Se fue, vaya, ¿sabes? Que él vio a la muchacha y cuando yo estaba allá en el servicio cuando me fueron a decir, madre, me dijo a ti que la nace tu nuera, se fue, no te crees, voy, me dijo a mi hermana, sí, y cabal, vine yo a la casa y ya no estaba. Vaya, y entonces el otro día me dijo, me dijo Santiago, dile, mamá, me dijo, si va a venir, que ya no venga, porque ya no la quiero, me dijo, que se fue, se fue, y una vez, ajá, sí me fue, y hasta hoy día, ya. Y ella sí quería regresar, ya no? Ella sí quería, porque allá en la tienda de Mano Roca, ahí se sentaba y llamaba a Jason, venía y decía, Santiago, si todavía me voy a vivir con él, y le dije, sí, pero no, le dije yo, no, decirle que ya no, porque él me dijo que ya no la quiere, después se fue. Y es que ya tenía un nene, creo, va? Sí, una nena. Una nena tenía, va? Sí, pero no era de él, era de nada. Y ahora entonces, lo duda usted mucho que el Ronnie traiga otra vez a la Johanna a vivir aquí. No, yo ya no la quiero, ya no se fue, se fue. Pero si él quiere. Ah, pues si él quiere, y mire que va a hacer Ronnie, porque a mí no me gusta. No los echaría de aquí a ellos. Pues si dice Ronnie que si la quiere, ¿qué puedo hacer? Va? Solo que ya no va a hacer lo mismo, o sea, porque ya le gritó un montón de cosas. Y puede pasar otra vez. Sí, pues, a ver qué, si él la quiere, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, en opinión suya, no. En opinión mía, ya no, pero si él la quiere todavía, pues, que venga a vivir con él, oye. ¿De qué le vamos a ayudar a limpiar, ya si tiene las de sucia? ¿Y le cambiamos la cama o algo? Sí, pues, vamos a ayudarle. Si usted quiere, pues. ¿Para la cara o algo así? Esperemos que... Sí, también. Bueno, pero ¿por qué? Por arreglar aquí su casita, que es usted. Ah, si es que no estaba así, ¿verdad? No, no estaba así. Se arregló aquí y... Y ahí me dijo mañana, mamá, viene mi camita, me da el favor usted, me lo pongo, porque yo tarde vengo, me siento hasta las ocho, viene nueve de la noche. Viene llevando. ¿Usted lo que ella quebró, ya lo sacó? Allá está, en un costal usted, todo. ¿O sea que ya lo sacó usted? Sí, allá. Ay, me cayó un año en la cámara. Ahí lo sacó. Disculpa a suscriptores. Está abajo, está en un vaso. Miren, está todo sobrado, está, miren cuando ella se incumoró. Micro. Miren. Ahí está, miren, miren. Y ellos dos envases no se los cobran a ustedes, ¿estos? ¿Estos? Cuidado, cuidado. Ajá. Sí. Cata, ¿y no le pasó nada a tu pared? No. ¿O no le pegó? ¿O no le estropegó? No, porque salí ese día. Ah, o sea, que vos no escuchaste. No. No, la avería de revisar. ¿No estabas? No estabas. Ay, joder, ambos. Como vos decías que cuando ella se enojaba le pegaba la pared. Sí, le pegaba, pues. Y tenía miedo que la pared se cayera. Sí. ¿Se hace un hoyo? Se hace un hoyo y... Y con el machete, dice. Ah, se hace un hoyo. De tanto con tanto, puede que le haga un hoyo, porque el bloque es sencillo, así, con machete parte en los bloques. Ajá. Porque el chico no va a ser capaz de componer todos esos bloques, solo los pitores. ¿Te decía? ¿Va que sí? ¿No podría más? No. Sí, pues. Si, porque ahí se volvió a reconstruir. ¿Ese de quién es? Miren, mi monedero. Ese me había perdido. Y aquí tenía mi anillo de mi matrimonio. ¿Y ahí está? ¿Y aquí lo vengo? ¿Y esta idea de él? Ella se lo... Lo vendió. ¿Y el anillo? Mira, mío, miren. Yo me anillo tanto que me gustó. Ay, de eso va a llorar y a María Cristina. Hoy no encuentra el anillo. ¿Y la Cata qué le había dicho? ¿Vos le habías dicho a Cata que ella lo... Es cosa así. Sí, pero recuerdo mi matrimonio. ¿Eso recuerda? Sí. ¿Te le cuida a Cata? ¿No te vas a llegar ahí? Porque... Yo le decía a Lucila, mi monedero. Lucila, y... A ver dónde lo tengo rinconado, le decía. Y ahí tengo mi anillo, Lucila. Si a mamá, por ahí lo va a encontrar, mi güey. ¿Y qué es si aquí lo viene a encontrar? Ese, si lo llevó mi anillo, lo va a vender. Lo va a vender. Yo le fui por ahí y no tenía dinero, tuvo que venderlo. Lo daba y no tenía maíz. Ella me mandó el chico a comprar una lima ayer, pues. Y sus cosas de ella ahí le tienen con el señor. Ahí se le pidió que se las guardaron. Sí, ahí está, ¿entiendes? Ay, Dios mío. Todas sus cosas ahí le tienen. O sea, que el monedero se lo habían robado. O sea, prácticamente no lo encontraba. Sí. Y ahorita que vino a desvaciar el costado. Se dio cuenta. Y usted bien asadita, tiene la cama. Ella le había dicho, dice. A ver, tiene la Giovanna, yo conozco como es la Giovanna. ¿Vos le conoces la maña a la Giovanna? Ella dice que no, ¿no? ¿Y para vos no te había perdido nada? Mi cabecera, estaba buscando mi cabecera y apareció. ¿Aquí apareció? Sí, ahí ya le vi yo. Cuepo, chicas. Y yo le voy a enseñar a él mismo. Se va enojar a un chico. No, 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 no. Le voy a ir a decir ahorita. El títolo ese es. Doña María Cristina le va a decir a don chico lo que está pasando. Así que lo vamos a ir a buscar. En su trabajo porque está trabajando. En su trabajo. Vengo a la Colana porque está... Hola, Blanquita. Blanquita. Chándote el baño, Blanquita. Un chico Blanquita. Buenas. Buen, chico. Chico. Aquí digo, yo vine a esta parte. Ya está acá, chico. Yo voy a platicar con usted, por favor. Por su hora de chamorra está. Disculpe, pero lo que necesitamos. Muy bien. Algo bonito. Mira, ya María Cristina está llorando que le tiene que decir algo. No, ahora, ¿sabes un chico? No. Yo llevo a la Lucila que mi monedero se le va a estar bien. Y tome la Lucila ahí lo va a encontrar. Mamá, mami. Y aquí mi monedero, miro, lo fui allá en la casa, la llevan. Y aquí tenía mi anillo de mi matrimonio. ¿Y el de esta, chico? ¿Este tía ahí lo tengo? El de esta lo tiene guardado hoy. No estaba. Y aquí lo tenía yo, mi anillo. ¿Mala onda, don Chico? Sí, pues. Yo creo que sí. Sí, que ya cumplieron un año y perdió el anillo. Bueno, no lo perdió, sino que se lo robó. Sí, pues, eso. Sí, esa mujer es jodida, esa mujercita. Sí, hombre, le ha gustado mucho la mentira y todo eso, ¿verdad? O sea, que no, no es bueno que ella haga eso también. ¿Y ahora se fue y dejó a su hijo eso? ¿Qué manda? ¿Ahora se fue y dejó a su hijo? Sí, ya no, ya no volvió. Ya no volvió también. Ya así como ella, ya no, ya no es de consejo, puede que se diga, ¿verdad? Ya, ya lo hacen con hecho especial. Todavía. Todavía son grandes, ¿verdad? Sí, es cierto. Todavía cuando inician, son jóvenes todavía, pero ya hay que darle consejo. Y así como la edad de ella, pues ya no, ya no es para consejos. No es que solo ella agarra los consejos malos, los caminos malos. Ya debería de pensar mejor o por la edad que tiene. Sí, es cierto. ¿Al tomar una decisión? Sí, porque le decían a mi hijo que estaba esperando un niño y cuando le hicieron la prueba, negativa. O ella sí aseguraba que sí estaba embarazada. Le preguntaban los cuántos meses tienen, eso no lo puedo decir, porque es un milagro de Dios. Pero tal vez porque ahí sí que Dios me perdona, pero mentira, ¿verdad? Sí, es cierto. Tal vez con eso quería tener amarrado a su hijo. Sí, pues. Puede ser, es que hay unas mujeres ustedes que... Que sí, como hay hombres, hay mujeres también, ¿verdad? Para estar con el hombre, se inventan cosas. Otra vez es la excusa que va a traer ahorita que estoy embarazada, voy a regresar. Esa es la excusa que le va a decir. Sí, pues. Puede ser, ¿verdad? Sí. Lo primero que le va a reclamar a María Cristina es un anillo. Sí, pues. A Lucila que le va a decir, veo a esa mujer, a ellos. A Lucila eso. Que Lucila así se enojada, ¿verdad? Están se enojada. Y eso que no sabe que la Johanna tenía su monedera. No, pues. Pero él no tenía dinero, solo la misma. No, solo mi anillo tenía que aguardar. ¿Y dónde tenía su monedera, usted? Ahí en el... Como cuando vamos para el culto en la tarde, pues, comienzan ahí a... A veces que yo digo yo a él, Dios mío, usted, yo cuando vamos para el servicio, comienzan ahí a saber que... Traquetean mis cosas aquí, le digo, me gusta todo, todo el libro, pues, mis cosas. No hay puertas, no hay nada ahí, todo al aire están. Van a registrar mientras que usted no estaba, van a registrar las cosas. Sí, sí, sí. Sí, le dicen mis cosas, yo dejo con señas, todo ya, cuando yo vengo ya no está así mis cosas, todo es barata. Yo como Lucila también se va a la iglesia. Sí, 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 sí. Y ustedes se quedan los niños pequeños. Sí, 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 sí. Ya me acordé a quién fue, ya me recorté aquí, ¿no? Pero Dios... Creo que no fue aquí. Sí, pero el de ellos creo que fueron suscriptores. También fue, porque ustedes creo que fueron suscriptores. Ustedes creo que fueron los únicos a tener anillos, ¿no? Sí. Que la Marta y la Cata, no se les dio. No puede ser cierto. Ay, Dios y María Cristina. Un gran recuerdo, tú. Sí, pues, a pesar de eso, pues, también qué mala onda, porque... Aunque para ella es bastante, aunque para la señora no le importa cuánto le puede hacer. Exactamente, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero para ella es algo muy especial, una fecha muy importante, pues. Pero yo tal vez siento que, pienso más que todo que va a regresar, porque si ahí en Patulú le está. Y ahí tiene sus cosas. De haberse ido, se hubiera ido para la capital, que ya creo que es lo... No. No hay ahí. Algo así de sí. Sí, por ahí dice, sí, ahí, ¿verdad? Sí, la huevo, decía, pero saber, ¿verdad? Aquí no se le cree. Sí, porque por todo lo que está diciendo, saber, ¿verdad? Es de su casa. Ay, don Chico, ahora su esposa se quedó sin anillo. Sí, pues, se quedó sin nada, pues. Qué mala onda, ¿verdad? Sí. Ay, María Cristina, ahorita cuando venga la Lucila se va a prender, ¿eh? Se va a poner un nada. No va a estar esperando. Y la Lucila no creía, o sea, la Lucila no pensaba de que... ¿Quién había sido más o menos? No, pues, y yo... Ella sí no desconfía de la Johanna. Yo, pues, este es mi monedero. O sea, ahí debe estar mi monedero, Lucila, y mi ropa. Sí, pues, lo tenía donde ella lo había dejado, pues. Pero mira donde lo conseguí, pues, en la casa, pero ya no está viendo. Está bueno lo que hice conmigo, sí está bueno. Por la... Por la... Gracias.